Hola, muy buenas chicos, que tal estáis? Bienvenidos al canal, bienvenidos a Shadow of the Tomb Raider Aquí estamos junto con Lara que no está teniendo una buena semana, se encuentra bajo las ruinas del templo de Zenote y acaba de salir viva por los pelos de una persecución de los protectores de dicho templo Aquí mirando por las ruinas nos hemos encontrado con un espeólogo bastante curioso que no sabemos ni cómo ha llegado hasta aquí y le hemos quitado las botas o los zancos estos para clavar en las paredes Nuestro objetivo está ahí arriba, tomado por saco y tenemos aquí una pared para escalar y supongo que esas botas servirán para ello Así que empezamos, que lo disfrutéis Vale Efectivamente Aquí aunque parezca que está subiendo, realmente está en horizontal, o sea El suelo está en su espalda A ver Bien Venga Lara Buena Y tengo que llegar ahora ya arriba Esto no sé qué coño es También cada vez que estamos más cerca del final del juego ya Supongo que esta semana lo terminaremos, es algo que todavía no os puedo garantizar, pero seguramente sí Vale Ahí me mato, o sea tengo que ir por aquí Vale Vale A ver a dónde coño voy Esto ya sí que me parece ciencia ficción Porque la tía se está de espalda, a ver cómo cojones hace un salto lateral A ver que la cámara me está guardando malas pasadas Vale Por ahí no se puede Vale, Rappel Vale, buena, buena Bien Lara No tengo suficiente espacio para eso Todo lleno, no puedo llevar más cosas Y tengo que ir aquí arriba Vale Vale Vale, sigamos escalando Bien Lara Venga, avanza Venga, avanza Venga, avanza Venga, avanza Sigo avanzando Buena Venga, para arriba Venga Tendré que saltar, no hay otra forma Buena Vale, ahora tengo que seguir por aquí Ah, vale Vale, supongo que abajo, ¿no? Vale, tenemos eso para retirar con el piolet Vale Vale, vale Venga, Larita Te ahogas Venga, bien Con los pelos Vale, vuelve al lugar de un uratu Aquí creo que había un tótem Sí, pero joder, este ya lo pillé No sé si ahora puedo leer esto Anilla, déjame Aquí te ha pasado Ah, no, era ahí, vale Esto era el tótem Ah, no consigo entender Los verdes estos es que son la hostia O sea, no sé dónde coño A ver, tenía por aquí un Ah, bueno, no está tan lejos Vale, pues vamos a ir Vale, para allá Para allá Ahora que estaría más lejos Vale, vale Vale, la garza y el eclipse Ahí si hay a la derecha Quizá nos manden apoyo ¿La tienes? Era una trampa. Se llevaron la caja y Unuratu fue capturada. Lo sé. Estamos tratando. La llevaron a la prisión del viejo templo. Hakann guió un asalto y también lo apresaron. Cargaremos por el puente que lleva a la cárcel. Es agresivo. ¿Y si trepo hasta aquí, la libero y luego lanzamos el ataque? Podría funcionar. Edsley está explorando el templo del Distrito Superior. Puede buscar un acceso. Iré a hablar con él. Los refuerzos estarán listos cuando la liberes. Muy bien. Para fuerza y seguridad. Gracias. Lara. La liberaré. Tenemos traje nuevo. Vamos a coger aquí cosas. No tengo suficiente espacio para eso. Vale, aquí hay un montón de cosas. Todo lleno. No puedo llevar más cosas. A ver. Aquí hay algo. Todo lleno. No puedo llevar más cosas. Vale. La secta se estará regocijando por la victoria. Odio pensar que eso los volverá más fuertes y muchas personas se unirán a su causa. Hiciste todo lo posible. Y a los rebeldes capturados se lo harán pagar muy caro. Ahora no podemos centrarnos en eso. Bueno, por lo que he visto, el traje este realmente no da nada. Uchu y yo hablábamos y bueno. Uchu, ¿qué piensas? Se acerca el día de la coronación de Edsley. Pronto será adulto y comenzará a convertirse en el futuro rey de Paititi. Parece que será un gran día. Esa esperanza es lo que muchos nos anima a seguir luchando contra Amaru y su secta. A veces todos necesitamos recordar por qué luchamos. ¿Puedo ayudar en algo? Cuando murió el padre de Edsley, Sairi, un urato me dio el honor de ser su padre sustituto. Uno de mis deberes es reunir tres objetos sagrados para la ceremonia. Pero... Pero con todo lo que está pasando no puedes. ¿Qué objetos son? Son el amuleto del salvador, el arco del campeón y el cuerno del rey. Cada uno es una bendición de los ancestros del futuro rey. Dime qué necesitas y veré qué puedo hacer. Ya tengo hombres buscando el amuleto y el arco. Pero si pudiera buscar a Kabil, el fabricante de instrumentos, y hacer que le entregue el cuerno del rey, nos haría un gran favor. No es fácil de llevar. Envié a dos hombres y fallaron. Quizá usted pueda hablar con la esposa. Creo que puedo apañármelas. Tenga en cuenta que Kabil a veces se pone irritable, pero su esposa Abra sabe cómo manejarlo. Me parece genial, pero esto suena a misión secundaria. Yo quiero ir a la principal. Vale, pues vamos a hacer... Vamos a revisar esto en un momento. A ver alguna cosilla que me pueda dejar. ¿Han capturado a más rebeldes? Ishik, quizá pueda ayudar. Envié a cinco hombres a robar armas de la secta de Kukulcán para la rebelión. Pero la misión falló. En otros tiempos los hubiera dirigido yo mismo. Pero ya no puedo luchar. Ni siquiera puedo correr. Comienzo a toser sangre. Pero sigo siendo un buen estratega. O lo era hasta hoy. Sí, atraparon a mis camaradas y los ataron a postes por toda la aldea inferior a modo de advertencia. Los dejarán ahí hasta que mueran. Dijiste que quizá podría ayudar. Sí. Vestida de guardia de la serpiente podrá liberar a los cuatro y nadie sospechará de usted. ¿Cuatro? Has dicho que eran cinco hombres. Sí. Los estaba dirigiendo Kulki, pero no lo capturaron como a los demás. Nadie lo ha visto. Lo más probable es que lo asesinaran. Veré qué puedo hacer. Nada, misión secundaria. Nada, vamos a ir directos a la principal. Todavía si me dijeras que como en otros juegos... ...las secundarias pueden influenciar... ...o sea, darte alguna ligera ayuda en la batalla final... ...pues todavía. Pero aquí parece ser que no. Así que venga, viajes rápido. Acercar... Bien, vamos a ir hasta aquí. Bien, vamos a ir hasta aquí. Bien, vamos a ir hasta aquí. vale joder ahí los muertos sé que puedo lidiar con cualquier rebelde bien dicho no pudieron enfrentarse a nosotros aunque pelearon como demonios luchan para poder sobrevivir yo si me contesta eso ya sospecharía todos estos soldados caídos muchos más rebeldes que sectarios seguro que los sectarios tienen en armas de fuego no había eso ah vale y oro dejadme pasar chicas chicos esto que coño es joder pues vale un monolito esto describe algo cercano se alzan espalda con espalda dos hermanos en armas descanso a los pies del que observa a la serpiente sombría vale podrá ser aquello de ahí no lo sé pero aquí no puedo correr vale haber hecho algo ahora un huracu ha sido capturada etchil veré que puedo hacer vale 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 solo los exaltados y conocedores entrarán a esta tierra sagrada ojos inocentes brillan al alba cuando la debilidad desaparece puedes pasar vale pero déjame coger esto anda hay aquí algún comerciante vale ahí hay un cofre venga a ver lo que tengo para comerciar si ahora bien venga a ver lo que tengo para comerciar de mi amores a ver que tienes tú guapa de que puedo ayudarle Lara o como más que conocido eh pues no me interesa buena suerte Lara adiós vale vale aquí hay cositas y volvemos a la principal al otro no lo voy a salvar porque me cae mal o sea no te voy a callar no te voy a callar por favor poña tú niña aléjate de esa puerta tu rebelde padre morirá por sus acciones papá te quiero será callar a la niña que mencionó Edsley eso significa que Hakan está en esa celda debo encontrar la forma de sacarlo de ahí tal vez estos rebeldes se rindan cuando vean lo que sucede cuando nos atrapan nada no lo voy a salvar por tonto cuánto tiempo vas a seguir con esta pantomima de la rebelión hasta que triunfemos y ya no se es una amenada y me dices a la niña y ya no se es una amenada y ya no se es una amenada Amén. 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 Bueno, como veis ha sido una discusión apasionante. Ahora le tengo que tirar para que haya otra cosa y me dejo por ahí alguna cosa, parece que hay más Vale, aquí hay más cositas, las cogemos todas Y ya está, y vamos para allá Jona, ya sé dónde está, voy a entrar Vale, estamos de camino ¿Sentiste el templor de antes? Sí, cuando estaba en el cenote Fue una sacudida previa Pronto vendrá el terremoto, debemos darnos prisa Sí, cuando saquemos a un Uratu de ahí iremos a buscar la caja juntos Eh, ¿cómo llevo yo? Vale, saltando aquí Por aquí, por aquí Vale, voy por aquí abajo Toca hacer un poco de rappel Para pegarme a ese lado de ahí Mierda, se rompe Vale Bien, nada Esto, ¿dónde tengo que seguir ahora? No, es arriba Vale Venga, ahora Venga, ahora Venga, vamos a ver 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 Venga, esto se está poniendo muy complicado Venga, ya llegamos Venga, ya llegamos a un Uratu Venga, ya llegamos a un Uratu Venga, ya llegamos a un Uratu La caja no está en Paititi Lo sé Tendré que unirme a Amaru Todo aquello por lo que he luchado Se perderá No permitiré que eso ocurra Venga, vamos Se acaba el tiempo Alguien debe encontrar esa caja Si el sol no se recarga o se rehace el mundo Todos seremos destruidos Pero he encontrado otra pista Creo Los tatuajes de tu brazo La garza y el eclipse Son los símbolos grabados en el altar de donde robaron la caja ¿Qué? ¿Qué significan los símbolos? Este muestra mi destino El fuego carmesí de Chekchel Y este refleja mi pasado Simboliza a Xinchi Chikua El último emperador de Paititi Su tumba está en el distrito superior ¿Puedes llevarme allí? Vigilan la tumba Si hay algo allí Seguro que ya lo habrán encontrado Pero Amaru no tiene esta pista No sabe qué es lo que debe buscar Estará hasta arriba de guardias Veremos cómo sortearlos Será peligroso Estoy segura Entonces no perdamos tiempo ¿Cómo está Edsley? A salvo Él me ayudó a encontrarte Ya debería estar con mucho Bueno chicos Pues hasta aquí el capítulo de hoy La cosa se está poniendo muy interesante Ya ha habido un asalto de la rebelión fallida Unuratu está dispuesta a hacer un último sacrificio Con tal de liberar a su pueblo Apoyar a Lara con un buen like Suscribiros si no estáis suscritos chicos Y por supuesto No os olvidéis de dejar vuestros comentarios Para ver qué opináis de la saga Soy Sivitian Espero que os esté gustando Adiós ¡Gracias! 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 ¡Gracias!